Yo soy mi compañero Yo soy mi compañero Yo soy mi compañero Yo soy el compañero Yo soy el compañero Dicen Si el particular Me está entiendo Quiere ya que llovide Ah, me está A ver si tú Me está bien Yo soy mi compañero Es unain Que sea de señor ¿ hacia aquel proyecto Have mine Ortele Ortele Alors Ortele Ortele Vamos a pasar desbordando todo el tiempo Y para evitar los que viven murmurando Pero cuando llega el momento de verlo Pues si recorra su pie de arriba abajo ¡Ay, qué rico! Y aunque venga y me llegue, lo preside con cuatrimoto Ella sabe que en su cama ya tiene su terremoto Y que la supa y la va, anda la va, ove los besos Y conmigo está grabado y porque yo soy la bombita 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 Yo soy el que quiere ya, el que delocera a ella Yo soy el que quiere ya, yo soy el que adora a ella ¡Vallenata! 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 ¡Yunca República, Vallenata con MG! ¡Hermán, fin! ¡Viva! 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 ¡Vamos a la carita de Kevin! ¡Ole! ¡Diren que puedo volver! ¡Tran la presa! ¡Villan a ver el patinado de la mano! Así que no quito el tiempo a las solteras como yo, porque yo sabía que está en su pueblo. Cuando me estamos mirando, me llamo así, porque es mi tentación y yo la bella. Pero lo que yo me suelto, una sorpresa peligrosa, es porque quieren pasar la noche en su vida. Y aunque vengan y me llegan los trescientos cuatrimonos, ella sabe que en sus camas ya tiene su terremoto. El que la sube y la vaca, como dejo a los besos, y conmigo está tramadito. Y seguimos el sabor. Yo soy el que quiere ella, el que le emociona a ella. Yo soy el que quiere ella, yo soy el que dará ella. Yo soy el que quiere ella. Yo soy el que quiere ella. Gracias por ver el video.